30 años, ¿no? La actividad política se convirtió en una actividad de riesgo. Y es verdad que hay actuaciones reprobables, penalmente, que requieren, lógicamente, una investigación criminal, pero también es verdad que, en ciertas formas, a veces ultramuntanas de hacer política, lo que se persigue directamente es el ataque judicial con el objetivo de conseguir un titular, ¿no? Y es verdad que hay una especie de muerte civil judicial previa, es decir, lo que ocurre muchas veces es, a veces, lógicamente, porque se hacen eco en los medios de comunicación, inevitablemente, cuando se produce un titular, esa pena de teleaéreo, pero a veces más, a veces se consigue la dimisión de alguien que luego resulta exonerado, como pasó con Francisco Campos. Totalmente, totalmente, pero sí es verdad que ha habido una búsqueda permanente de una especie de depuración judicial de hechos que realmente no tiene ningún tipo de relevancia penal, es así, ¿no? Incluso desde el punto de vista del derecho presupuestario, la legislación presupuestaria, pequeñas actuaciones que pueden ser heterodoxas desde el punto de vista administrativo, hay quien las quiere convertir en delitos, y eso tampoco es verdad, o sea, tiene que haber un límite para llegar a lo que es realmente reprobable en sentido estricto, ¿no? Y por lo que refiere a Isabel Díaz Ayuso, pues ha demostrado por enésima vez, 20 veces ya, pues que es inocente. Evidentemente, cualquier gestor público, yo lo he sido durante muchos años, está sometido al escrutinio y a la fiscalización de todos. Y evidentemente, podemos cometer errores. El que lo comete de manera dolosa e incurre en un delito, lógicamente, tendrá que responder ante los tribunales de justicia. Pero el resto son, insisto, actuaciones que están dentro de los márgenes legales y que no se puede estar estrangulando o estresando permanentemente el derecho y el sistema judicial con el objetivo, ya digo, de escatimar, o mejor dicho, de escamotear la credibilidad de un político. Es algo muy común. Ahora bien, yo dicho esto, también pido responsabilidad y coherencia, es decir, que todos aquellos que en su momento pedían que cuando había una mera imputación ya se produjera una dimisión, cuando ya digo que aquí hay tres niveles, y lo he explicado varias veces, donde yo en su momento para el Partido Popular tuve que fijar dónde estaba.